Volviendo otra vez a Cali Pachanguero, esa sección de ese mambo, cuando entra al piano y el bajo, ese obligado, ¿cierto? Esa parte se siente en clave 2, 3, o sea, lo voy a hacer solamente, 1, 2, 3, 4, 1, si yo la hago a 3, se siente cruzada, mire, entonces, ¿qué tiene que hacer un percusionista? Pues cambiará clave 2, 3, o sea, el timbalero, ¿no? que viene con, voy a hacer el fragmento para que vean donde es el cambio, para que no se cruce, que Cali Cali, señores, señores, lo demás es loco, pam, papi, pi, pum, 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 tu tim, ay, da bien, pero si un timbalero o un percusionista de bongo cero, siguen como se grabó, entonces el número se siente atravesado. En compasso, en métrica de 6 octavos, también se aplica la clave, ¿no? Por ejemplo, burundanga, ¿no? ¿Cierto? Se siente como a 3, ¿no? Porque hay números que entran a 2, 1, o sea, ahí entraría a 2, pero a 3 sería, 1, 2, 3, y, ta, 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 ta. Entonces es muy importante conocer esta aplicación del patrón o la estructura percusiva de la clave en la música latina cuando se va a hacer un arreglo, una transcripción o se va a ejecutar un número en vivo, ¿no? Una orquesta, etc. Eso hay que tenerlo muy presente. Para los cantantes, coristas, pianistas Un pianista tiene que saber cómo hace un tumbado en clave 2-3, 3-2 Si es sexto octavo, si es dos medios, si es cuatro cuartos Bueno, el bajo también tiene, la línea del bajo también Un bajista tiene que saber el sentido de la clave Para que vaya afincado Obviamente, pues todos los congueros, bongoceros, timbaleros Inclusive los músicos del brass Los músicos melódicos que ejecutan instrumentos de viento Trombón, violín, flauta, etc. Todo el mundo, y obviamente pues un director Entonces es muy importante conocer, acercarse a esto del mundo de la clave Es un poquito complejo al principio Pero como todo, eso se va logrando pues a medida que se va practicando, estudiando, en fin Entonces, yo los invito para que quienes estén interesados en acercarse a este mundo Y conocer este concepto de la clave Pues me pueden contactar Yo estoy aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia Para orientarlos Porque esto apenas les he dado unos tics Pero el estudio de la percusión y de todo esto de la clave Se aborda de una manera sistematizada Es fácil, realmente con notación Se realiza con transcripción, ¿no? De una manera sistematizada Con audiciones, con videos, con instrumentos Bueno, hay muchos recursos de cómo abordar el estudio de la aplicación de la clave En las músicas populares latinoamericanas Así que, pues seguimos en contacto Yo estoy tratando de compartir pues mis experiencias como músico Durante, bueno, ya pues voy para 40 años de esto ¿No? Del mundo de la música popular latinoamericana Del Caribe colombiano, etcétera Entonces, bueno, pues la experiencia de uno Pues me lleva a compartir muchas de mis experiencias, conocimientos Pero como les digo, esto se aborda un poco más detalladamente En los cursos que estamos impartiendo Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba ¡Gracias!